Seguidores de nuestras redes sociales, bienvenidos a esta nueva edición de nuestro clip informativo de martes 31 de enero. Soy Beto Arillo y a continuación les presentaré los hechos más importantes de hoy. Bienvenidos. En medio de un procedimiento policial, un hombre conocido como El Pollo fue impactado de un disparo en hechos ocurridos en el corregimiento de Loma de Calenturas en jurisdicción del municipio de El Paso. Sandra, ¿qué fue lo que pasó? Así es, Adalberto, este lamentable hecho se presentó cuando las autoridades trataron de controlar el saqueo a un camión que se les prendió el trailer en el cruce del corregimiento de Loma de Calenturas. La víctima fue identificada como Luis Alberto Castillejo, de 27 años. Varios líderes del municipio de Tamalameque denunciaron al alcalde Luis Ernesto Lascarro por presuntamente autorizar el desvío de mercados que habían sido enviados por el gobierno nacional para atender a los damnificados en el año 2022. Todo esto para hacer proselitismo político. Luchando por su vida en la clínica Sinais Vitaes del municipio de Bosconia se encuentra un hombre conocido como Chará, quien fue impactado por arma de fuego en el barrio 27 de abril del municipio de El Copey. Esta persona fue identificada como Alfredo Enrique Díaz Lobato, de 48 años, quien según las autoridades fue abortado por dos sujetos desconocidos quienes sin mediar palabras le dispararon. En todo un éxito se convirtió en lanzamiento del grupo significativo de Ciudadanos FM, el cual se realizó en el municipio de Becerril. Un movimiento becerrilero que quiere luchar por el pueblo de Becerril. A este evento asistieron alrededor de 1.600 personas quienes respaldaron la iniciativa política del líder Fabián Martínez. Por varias horas estuvo bloqueada la vía a la altura del puente Hurtado, luego que un grupo de ciclistas protestaran exigiendo justicia por la muerte de la docente Lady Beltrán, quien falleció luego de ser arrollada por un vehículo particular, cuando la mujer realizaba senderismo en su bicicleta. La Procuraduría General de la Nación evidenció retrasos en la ejecución del programa de alimentación escolar en varias regiones del país, entre las que se destaca Valledupar. La Procuraduría General de la Nación reitera el deber de las entidades territoriales certificadas en que la prestación del servicio de alimentación escolar debe ser garantizada desde el día 1 del calendario escolar. Que previamente y con muchísimo tiempo de anticipación la Procuraduría General de la Nación hizo el llamado para preparar los procesos contractuales a que hubiese lugar para poder garantizar la prestación del servicio a los beneficiarios desde el primer día de este calendario escolar. Cuando discutía con su compañera sentimental, un hombre se auto lesionó en el cuello con el pico de una botella en plena vía pública del barrio Primero de Mayo de Valledupar. El hombre fue ingresado a la clínica Santa Isabel de la ciudad en donde permanece bajo pronóstico reservado. En el centro comercial Mayales Plaza se realizará este sábado 4 de febrero una rumba terapia carnavalera, la cual será dirigida por Liz Dani, la barranquillera que bailó champeta con Shakira en el Super Bowl. Ella es la persona que enseñó a Shakira a bailar champeta. Invitarlos porque va a ser una tarde muy especial. Nos hemos aliado con la Liga de Lucha contra el Cáncer y celebramos el Día Internacional del Cáncer. Vamos a crear conciencia y vamos a hablar un poco sobre la prevención. Pero además de eso también vienen las reinas del carnaval del Club Social Valledupar. Es decir, todo está dado para que puedan disfrutar este próximo 4 de febrero. En un hecho sicarial fue asesinado de varios impactos con arma de fuego Carlos Enrique López Torres, de 24 años, en Najagua de Ibirico. El crimen se perpetró en el barrio El Bosque de dicha jurisdicción la noche de este lunes, luego que dos personas sin mediar palabras le dispararan a López Torres. El gobierno que lo hace mejor inauguró pavimentación urbana en el municipio de Gamarra, sur del Cesar. Unimos esfuerzos económicos, tanto el gobierno del Cesar como el municipio de Gamarra, donde el departamento aportó mil millones de pesos. El municipio aportó alrededor de un poco más de 400 millones de pesos. Y con esto se van a beneficiar estos tres barrios de la cabecera municipal, como son los barrios San José, San Martín y El Carmen. A partir de mañana estarán abiertas las inscripciones para hombres y mujeres que quieran prestar el servicio militar. Conozca cuáles son los requisitos. Están abiertas a partir de mañana 1 de febrero hasta el 17 de febrero, hombres y mujeres colombianos entre los 18 y los 23 años y 11 meses cumplidos. Para el caso de Ayuparque se pueden acercar al distrito número 15, que se encuentra en el cantón militar La Popa. Van a recibir el mismo entrenamiento físico, van a recibir la misma instrucción militar, porque es el momento en el que podemos demostrar que como mujeres podemos hacerlo. ¡Gracias!